¿A dónde os vais? ¿Cómo estoy? A conocer a su padre. ¡Mi puta madre, cabrón! Eso no se dice, ¿eh? Y no necesitan que les lleves un paquete. Es muy importante saber para dónde sopla el viento, Sara. ¿Cómo estás, princesa? Me das un golpe con el camión, le hace una brecha a mi niña y ¿qué? ¿También quiere conversación? No, todo lo tenía y todo me lo quitaron. ¿Por qué me abandonaste? Me quitaron tu custodia. ¿Qué hace? Claire quiere que vaya, así que viene. ¡Claire! ¡Mírala! La venida de las dos madres. ¡Hola! Y eso es de los que se enamoran, ¿eh? Es una hija de puta. Muchas veces he pensado que si te murieras se me acababan los problemas. Pero no tengo ninguna intención de morirme. ¡Qué puta madre, Sara! ¿A dónde coño estás, hostia? Porque a esa niña la he parido yo, por mucho que a ti te duelen las entradas. La has parido tú, pero la he criado yo. Voy a contar todo esto y te la volverán a quitar. ¡Len! Pero Claire tiene derecho a conocer a su padre. Y yo quiero que él sepa que soy capaz de olvidar de nuestra hija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias!